Nos encontramos en la calle Santa Lucía de la Bañeza, donde en la mañana de hoy se ha producido un incendio en la casa que tenéis a mis espaldas. Como podéis ver, el fuego ha afectado a la planta superior del tejado y la verdad se ha dejado el edificio en prácticamente un estado de ruina. La policía local y bomberos acudieron a la llamada a primeras horas de la mañana. La Bañeza Hoy Televisión recibió aviso de vecinos sobre las nueve horas a las diez y pico. Este es el aspecto que presenta el inmueble calcinado y en estado bastante humeante. Vamos a cerrar. La casa se encontraba en venta y de momento no sabemos cuáles habrán podido ser las causas. Sigue cayendo agua del edificio. Y hay alguna llama. Todavía estamos viendo hay alguna llama. La cuestión es que no hemos visto ni policía ni bomberos en estos momentos. Eso sí, la zona se encuentra acordonada, pero suponemos que habrán dado el incendio por concluido. Como veis, el techo de cañizo se ha caído. Antes se construían así tablas y caña con escayola o yeso, que claro, por la acción del fuego se ha hundido. Como estáis podiendo ver, este es el aspecto que presenta el interior de la vivienda. Estamos desde la valla perimetral que ha puesto la policía y estamos detrás de la valla. Suponemos que este ha sido el aviso que hemos recibido esta mañana en la redacción de La Bañeza Hoy Televisión. Desde la calle Santa Lucía de La Bañeza, Emilio García, para La Bañeza Hoy Noticias. Nos hemos acercado por la parte de atrás y como podéis ver, estamos en una calle con varios edificios abandonados. Y es posible que por causa del estado de abandono se haya producido ese incendio. Por cierto, la vivienda sigue echando humo. Como habéis visto, tenía todavía llama en el interior de los rescuelos. Aunque poco más se puede quemar porque se ha derrumbado tanto el tejado como el primer piso del edificio. Vamos a intentar acercarnos un poco más por las vías. Imágenes exclusivas de La Bañeza Hoy Noticias. Estamos a la altura de las vías en la calle Alija. Y nos hemos acercado aquí para ver otro plano del incendio, la casa por detrás. Vamos a acercar con nuestras cámaras. Y esto es lo que ha quedado del tejado. Como veis está... ...humeante. Me he seguido moviendo por las vías del tren y nos estamos acercando. Aquí tenemos ya más de frente el inmueble. Como os he dicho ya, en entrada por la calle Santa Lucía. Aunque ya estamos ahora desde el lado posterior. Justamente La Bañeza Hoy Periódico publicaba esta semana un reportaje hablando de los inmuebles abandonados. Y el estado de deterioro que presentan con caída de cascotes a la vía pública. Indicando que es posible que ese estado de abandono, cualquier cosa, un cortocircuito haya producido el incendio. Bueno, las presiones se han derretido. Bueno, me imagino que policía local ya anda por zanjado el suceso. Las primeras fotos que enviaron a nuestra red de acción estaban tanto bomberos como policía que ya ha acordonado la zona. Y parece que ha dado el incidente por finalizado. Aunque como podéis ver, el edificio todavía hume. Y se están cayendo cascotes. Ese es el ruido que oímos. Cosas que se están derrumbando. Me imagino que igual ya están trabajando. Vamos a acercarnos a la... Pues el ruido que oíamos desde el otro lado era que el camión de bomberos de La Bañeza ha regresado al lugar. Seguramente se marchó a cargar agua. Ahí tenemos a los bomberos trabajando. Apagando las llamas que La Bañeza hoy. Noticias. Grababa hace un rato. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!